La película se cambió bastante de la original, hay como dos historias y media que son prácticamente nuevas y luego personajes como por ejemplo el de Maite tampoco existía ni nada de eso y la habitación, la habitación no tiene nada que ver, eso es prácticamente nuevo, los ambientes en los que se mueven los personajes tampoco existen porque en la australiana todos vivían como una clase media acomodada en una urbanización de una ciudad, en la australiana eran todos bastante parecidos aquí cada uno tiene su particularidad. Si es verdad que en la australiana hay un personaje que intenta unir todas las historias en el último momento pero pensamos que quedaba demasiado forzado, entonces decidimos que el personaje de Maite tenía entidad como propio y no necesitaba unir todas las historias y estar donde está. La película, obviamente está el guión, pero Paco siempre, en este proyecto dejó muy abierto el tema de la improvisación y el tema de que a ver qué surgía, estaban las líneas maestras de por dónde había que ir, los textos pero muchos de los textos y los chistes que tiene Maite son improvisados, son de que surgen allí porque todos no estaban en el guión Era como salir a improvisar a un escenario, con libertad total, con una cámara ahí puesta y a lo mejor cada vez que rodábamos eran como 15 minutos yo hablando, él me dejaba y me dejaba y me dejaba, cortábamos, volvía a salir, entonces fue como sentirme totalmente libre no tienes que estar midiendo, normalmente el cine te encorseta mucho, tienes que estar respetando marcas, tienes todo mucho más tienen mucho menos el control y en el caso de Kiki fue, para mí fue como salir a un escenario a moverme con libertad, hablar con lo que quería Fue también un trabajo de abrir un poco los oídos y mirar con otros ojos a ver qué hay en la calle que realmente por dónde podemos ir, cómo podemos mirar esto, una anécdota que cuenta Paco que ya lo he contado muchísimas veces cuando se hizo la prensa de la peli es que él incluso fue a un club de Sado a una fiesta para ver, que era una fiesta anónima y no sé cuántos y fue para entender cómo funcionaba eso La transformación ocurre precisamente porque hay amor y el amor crea el espacio suficiente para permitir al otro mostrarse y ser quien es y es de la única manera que tú puedes ser quien eres entonces si tienes una peculiaridad y no puede hablarlo con tu pareja probablemente no te están amando bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!